El Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja se encuentra trabajando en varios proyectos sobre actividades sociales, económicas y culturales en las comunidades shuar de nuestro oriente ecuatoriano. El Observatorio de Conflictos Socioambientales es un centro de análisis de conflictos socioambientales reconocido como un marco de referencia en cuanto a investigación, a información, a capacitación. El OPSA nace en el año 2008 gracias al apoyo de la ex DED, actualmente GIZ, y de la Universidad Técnica Particular de Loja. El fortalecimiento de las capacidades locales de paz para el manejo de conflictos socioambientales ha sido el énfasis en las orientaciones por parte de los ejecutores de estos proyectos. En la actualidad estamos trabajando haciendo la capacitación a los miembros de la Junta Parroquial para que ellos puedan desenvolverse dentro de su administración y también se hacen capacitaciones conjuntamente con la comunidad para que ellos puedan aplicar y desarrollar sus planes de vida. Se está implementando un poco lo que es el desarrollo comunitario para esta región. Porque hoy justamente se va a topar el tema de lo que es derecho indígena, justicia indígena y también el derecho constitucional, que son tres temas muy importantes que los profesionales nos van, digamos, a dar en este día. Y yo, a mí sí me gustaría que todos los cíndicos que están aquí pudieran asistir, a que tengan conocimiento. Así se aprende, todos los días aprendemos un poco. ¡Gracias!